Hola Hola, me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Otra semana en Free Fire! ¡Grimen! Todos ahorita queriendo ser influencers de Garena ¡Vamos a la sala profesional y ahora! ¡Vamos a la sala profesional y ahora! ¡Vamos a la sala profesional y Garena! ¡Tengo un millón! ¿Qué más querás de mí? ¡Mi culo! Quería ayudar ¿Y tu contestación cuál fue? Sorry I didn't kiss you Ese Macro no me era buena espina Por eso le pregunté si, vea Uy, no sé si hay un hacker en la partida Pero ese Macro ya iba matando un chingo Me gustaría decirle el Chapo porque... ¡Ay la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La escuadra! ¡Se chingó la escuadra y el ojete! ¡Otra! ¡No! ¡Mírame! Aparte de nosotros ambos ¡Qué guapo! ¡Ay ¡Qué ojitos compadres! compadre ay que bonito su morerito compadre ay 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 ya llegó ay ay ya llegó ay ay no te lo traigas para acá pendejo bájate de la agenda semanal hasta que veo esto El doctor, joven es un riñón, nada más no lo vale por un juego No, saquelo sin miedo, hijueputa Sí, él es mi amigo Y sí, también es un perdedor No tiene trabajo, es un holgazán No fue a la escuela y vive con su madre Ahora, te preguntas por qué es mi amigo Solo ver en la cara, ¿a poco no da ternura? Parece perro callejero en busca de familia ¡Mira, joven, le dejaste la cara! ¡Y me encima la pluma permanente! ¡Mamá! ¡Nadie me da la banda! ¡Baila aquí todo, pero también no! Yo mandándole mensaje a mi primo después del 4 vs 4 Güey, no te quería decir esto, güey, pero tu picho clan me da pena, la neta, güey Me da pena tu clan, güey, dile que se retiran de Free Fire, güey Puta, usando doble vector en P, no mames, güey Qué pena me da tu clan, güey, me avergüenza, güey Garena esta vez si te pasaste pensaron que estaba viendo una película no por otra vez y me quedé sin celular por una semana Y ahora todos me andan diciendo página aquí en mi casa Ven acá, tonto perro de enorme culo negro y dame algo de tu amor ¡Hola! ¡Ah, ya, suficiente amor! No me gusta esta mierda sentimental Ven acá